Tengan todos muy buenas tardes. Fíjense que vengo a dejar unos juguetes que le envió la suscriptora Yadira. Yadira a mis niños lindos, los que ya no tienen mamá, ¿verdad? Buenas tardes, ¿qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Mejor aquí? ¿Qué tal? Sí, mi madre linda. Fíjense que ella me hizo el favor de venir a recibirme porque aquí estaba cerrado. Y como pueden ver, ahí está la camita de Jasmine, ¿eh? Oye, Jasmine. De Jasmine, que ella aquí duerme mi muchachita linda y la deja atendida mi muchachita. Pero ahorita ella está en la escuela, están estudiando, ¿verdad, mamá? Sí, pues, como aquí en la tarde estudian, ¿verdad? En la tarde, sí. Ajá. Entonces, le voy a entregar a usted unos juguetitos que la otra vez me los tuve que llevar porque ellos no estaban cuando vine a entregar los catres. Ajá. Ajá, está bien. Y yo le traía un peluchito a la nena también. Y ahí viene el peluchito. Entonces, voy a tener el gusto de entregárselo a usted, mi madre linda. ¿Y ellos qué tal están, mamita, los nenes? Sí, pues, están un poco irregular, sí, están. Ah, vaya. Sí, están. ¿Usted les viene a dar vistazos? Sí, vengo a darles vueltas, a verles, a lavarles sus ropitas. Ah, vaya, qué bueno. A veces ellos suben conmigo. Ajá. La ropa. Ah, qué bueno, mamita, que Dios la bendiga a usted. Sí, a veces yo salgo, los paso trayéndome, que le estoy apoyando a ellos. ¿Cuándo usted va a hacer algún mandado? Sí, va a hacer mandado. Sí. Qué bueno, porque así los distrae un poquito, ¿verdad? Porque ellos necesitan distracción. Sí, porque a mí me da lástima. Sí, mis niños lindos. Sí, están solos. Solitos, mis corazones. Pero, ve, están aquí en la casa, ve, están en la calle de arriba, yo me los llevo. Sí, pues. Los paso cambiando aquí. Y se los llevo. Ajá. Los paso bañando y todo. Vamos conmigo. Ah, bueno. Los llevo a los columbos. Sí, pues. Ah, vaya mamita. Qué bueno, porque tan siquiera que tengan ellos alguien con quien salir, ¿verdad? Y distraerse un poquito. Sí, sí, es señor. Ajá. ¿Y el papá? Pues él está trabajando. Sigue trabajando. Ah, vaya. Sí. Pero él también vela por ellos. Ah, sí. Ah, vaya. Tarde, porque son en la tarde. Bueno, sale de madrugada y entra de noche. Sí, pues. Casi no los mira de día. Tarde de él. Se preocupa de sus comidas. Se compra ya hechos. Sí, pues, porque no hay quien lo haga acá. Ajá. Y cuando usted tiene tiempo, usted se los hace. Cuando usted tiene tiempo, les dejo hechos. Sí, pues. Exactamente. Les dejo hechos. Bueno, ahí es cuando quieres bajar. Bajar y ahí está abierto. Ah. Ahí la puerta de atrás. Ajá. Sí, pues. Y por eso fue que pudo usted entrar ahorita, porque él ya le ha dicho que lo haga. Sí, me ha dicho, ¿no? Cualquier cosa mejor bajar. Bajar y ahí está abierto. Ah. Está la puerta de atrás, ahí puede salir. Ah, bueno. Sí, pues. Y como pueden ver, ahí les deja él su chirmolito. Sí. Y me imagino que con eso estaba tapado. Sí. ¿Verdad? Este, le deja su chirmolito y aquí de plano tienen azúcar y café. Sí. Para que ellos puedan hacer su cafecito, parecitos mis niños hermosos. Sí. Y cuánto siento que no los pueda ver hoy, pues. Sí, porque no te salen a la escuela. Sí, pues. Un día vine a buscarlos también a ellos y a usted, pero no, no estaban. Entonces me fui otra vez con los juguetes de regreso para la casa. Pero hoy dije yo, no, tengo que llevarlos otra vez porque, parecitos mis niños, ellos los necesitan. A veces salimos nosotros porque éste es el pesado. Sí, pues. Tienen que salir a ser mandados. Ajá. Entonces le voy a hacer entrega a usted, mi madre linda. ¿Está bien? Bueno, pues entonces mi madre linda. Fíjese de que se recuerda que estos juguetitos se los envió Yadira Brito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, me los llevé esa vez porque yo quería entregárselos yo misma a mis niños lindos, pero no están, entonces me hace usted el gran favor, mi mamá linda, enséñenselos nuevamente a los suscriptores que es lo que Yadira les envió para que, para que vean pues que esos son los mismos juguetitos que se le enviaron, ¿verdad? Sí, pero esto es para el nene Jefferson, ajá, para el nene Jefferson está este carro para que él se mantenga entretenido acá y estos pachoncitos que son para que lleven su cafecito fresco a la escuelita o para que tomen aquí, ¿verdad, mis muchachitos lindos? Entonces, si me hace el gran favor, les dice usted de que, que vine yo hoy y que les traje sus juguetitos y para mi madre linda es este peluchito, ajá, si me hace el gran favor, ahí se los entrega a mi madre, sí, porque para ellos es, ¿verdad?, ya estaban guardados y qué me saco yo con tenerlos guardados, ajá, y aparte de esto, porque los vine a ver, ¿verdad?, a buscarlos, esto les envía los güiros chispús, una bolsa de víveres, le dice al señor, al papá, que aunque no es una gran cantidad, pero que viene con todo el corazón de nosotros, ¿hoy? Si me hace el gran favor, mi mamá linda, y... Sí, señor, muchas gracias por lo que han traído, entonces, yo les agradezco mucho a los niños que han mandado esto, y a la señora Yanira también, que está preocupada por mandarle sus juguetes. Ajá, que esos venían junto con las camas, ¿verdad? Muchas gracias por lo que están haciendo por ellos, porque ellos, pues, se sienten solos, ¿verdad?, porque ya no existe su mamá. Ajá, es cierto, mamá. Solo yo soy la única que estoy ahí apoyándolos, lo vengo a ver desde el cuándo. Cuando usted puede. Ajá. Sí, es cierto, mamita, porque no se puede hacer más, ¿verdad? Sí, porque, como ellos también no se van a la escuela, y yo vengo aquí, no están tan bien. Sí, pues, en la mañana sí. Sí, aquí están, ajá. A veces les vengo a, como tienen unos animalitos, mi hermano, vengo a tirarles que comer. Ah, bueno, a los perritos. Sí, el perrito tiene los ocho chompitos que tiene. Ah, bueno. Ajá. Sí. Sí, pues, usted se encarga de ellos. No fue la mamá la que también me dejó encargado, también le encargo a mis nenes. Ay, mi muchachita, la mamá de ellos. Ay, Dios. Ella, ¿de qué murió, mamá? De un cáncer. Cáncer, ¿verdad? Cáncer en el estómago. ¿En la matriz o en el estómago? Sí, en la matriz. Y ella me decía, le, que yo falto, yo le encargo a mi nena, sí. Pero la nena no quiere estar conmigo. Lástima, ¿verdad? Porque ahí como usted estaría buena. Llega dos días. Llega dos días, tres días, está ahí y se viene otra vez. Mi muchacha. Se aburre. Sí. Es que ya quiere estar aquí en su casita. Ajá. Pero no, no tiene conmigo. Yo estaba aquí con él también, pero ahora cuando viene en la tarde él, ya están ellos aquí, se los llevan a camioneta. Ah. En la camioneta con que trabajan. 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 Sí. Llévatelos un poquito acá rociados. A darles vuelta. Ajá. Ahora sí lo está haciendo. Ah, vaya. Y va, porque yo a veces ando en la tienda. Sí. Y va en la camioneta. Ajá. Ahora le dije a él, andalos un poquito acá, los a pasear. Es cierto. Allá los columbres, para que ellos se diviertan, ya se van haciendo a tu modo tuyo. Sí, porque dejarlos. Como él solo se ha vivido trabajando, no los ha visto crecer, todo más, pero la mamá era la que. La que estaba con ellos. Ajá. Sí, pues. Y ahorita, pues, yo a veces cuando yo salgo, los paso trayendo cuando están aquí. Sí, pues, y se los lleva a pasear. Ajá. O allá a la casa. Sí, allá en la casa. Sí. Sí, pues, qué bueno, mamita, que Dios la bendiga a usted, ¿verdad? Porque lo poco o mucho que haga por ellos, Dios la va a bendecir a usted. Sí, pues, me lo dejó dicho, que me encargaría ahora yo de los pató. Sí, pues. No tanto quisiera estar aquí, pero, ¿no? Ese fue, porque como, le digo que, ajá. Sí, pues. Tengo que ver allá también. También, sí, tiene la necesidad de estar allá en la otra casa. Sí, como tengo que estar allá en la clase de verde de la nena para su escuela, enseñar. También. Porque la maestra no llega a enseñar a leer, no, que yo no soy la que le estoy enseñando. Ay, mi muchachita, que Dios la bendiga, mamita, porque ya se preocupa mucho por la niña, ¿verdad? Y ve que va llegando al cuarto. Ajá, vaya, mi muchachita. Nada lo que se le queda ahí es la matemática. Qué linda. Es lo que más se le da. Muy inteligente, ¿verdad? La suma. Ajá. Ya puede hacer un poco la división. Ajá, bueno. Ya puede un poco, vean, no. Qué, qué bueno. Esa es lo que más se le está quedando. Sí, pues. Y ahora leer es un poco. Ah, bueno. Ah, bueno, mi madre. Sí, pues, se dedica ahí a las sumas. Sí, sí. Le gusta mucho la matemática. Sí, le gusta. Ajá. Bueno, pues, mi madre linda, yo me voy a despedir ya. Muchas gracias por lo que ha traído y... Vaya, mami. Y gracias por encaminar sus pies, o sea, aquí, ¿verdad? Porque no es fácil estar viajando. Es cierto, cuesta mucho. Ajá. Cuesta porque uno tiene sus quehaceres y lo dejan. Por apoyar a otros que lo necesitan. Sí, mamita. Gracias a usted, a todos los que lo necesitan. Gracias, mamita linda, por esas palabras. Y yo ya me despido porque ya como que ya va a empezar a llover, ¿verdad? Se me cuida mucho. Que Dios me la bendiga. Y siempre le encargo el vistazo para los niños. Ajá, para Gerson y la nena, ¿verdad? O sea, que ahorita usted puede decirle a él que la lleve con el doctor porque está un poco mala la nena. ¿Qué tiene la nena? Dice que dice que a ella le duele un poquito en la partecita en la orina. Ay, mi vida. Como que tal vez tiene infección. Infección urinaria. Ajá. Ajá. Con mi hermana es que no hacen ni café. Lo que hago es descompra. Sí. Y eso hace mal. Hace mal. ¿Gaseosa? Sí, pues. Sí, pues. Hace mal. Y hay que revisarla también porque como ella solita se mantiene acá. Sí. Ajá. Dijo que llegó antier, bueno, antes de mi mamá llegó, le dije, la voy a bañar. Le dije, venga, la voy a bañar. Ay, no, tía, si a mí me arde, cómo me duele. Mi vida. Ay, me duele, tía, cuando me hagan un parado. Sí, mija, pero sí, es mejor porque le va a ir a refrescar. A refrescar. Que usted seguro no se baña por eso. Y me metí yo con ella ahí a bañarla. Ahí me bañé yo junto con ella porque se dejara, porque no quería dejarse bañar. Ay, mi muchachita. Está un poquito malita. Ahí está mal. Ajá, yo quería llevarla a hacer salud, pero como el papá no me hagan para el pasaje. Para el pasaje. Yo no le traes, yo no tengo ni esposa. Exactamente. ¿Cuánto le dio la vida ahí para ella? Sí, es cierto. No, a ella sería bueno llevarla con un pediatra. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero que él se pusiera, se propusiera pues a, ¿verdad? ¿Cómo voy a bajar aquí con él? Voy a platicar de él. Sí, pues. Sí, porque pobre la nena. Ella necesita que le, que le curen, ¿verdad? Yo invito a todos los suscriptores lindos. Puede hacer una infección urinaria, ¿verdad? Pero como hay que andar detrás de los niños porque hoy está el tiempo muy feo. Entonces yo los invito a que, que si pueden apoyar a la nena para poderla llevar con un pediatra, ¿verdad? A ver qué es lo que ella tiene. Yo se los agradecería. Yo se los agradecería mucho y Dios los va a bendecir de gran manera. Los invito a que sigan viendo los videos de los guiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono. Para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Y en este caso son los niños Jefferson y... Y Jasmine. Y Jasmine. Que ellos son los niños que más se mantienen acá, pues, ¿verdad? Porque ellos son cuatro, pero no, ya no se mantienen los cuatro acá. Ajá. Entonces por ellos dos hay que velar, ¿verdad? Y entonces los invitamos a que los apoyemos. Y los números de teléfono son 4159-2705 y el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, doña Telma. Gracias. Bueno, se cuida mucho y que Dios la bendiga por las acciones que hace con los niños, ¿eh? Vaya mamita.